Perón y consintió a miles de seguidores con besos, fotos y autógrafos en el show que es que ofreció este martes en una plaza comercial a norte de la ciudad Pues es muy bonito, yo creo que la competencia es con uno mismo y el reto está cada día en poder seguirse comunicando con la gente y con el público porque al final si te dedicas a competir con el entorno pierdes mucho tiempo yo creo que lo mejor es tratar de poner toda tu energía, todo tu amor a lo que tú haces, a lo que compartes con el público al amor que la gente te regresa, al amor que la gente te manifiesta con su apoyo y su presencia y eso es en donde yo trato de enfocar toda mi atención La cantante habló por primera vez de la afirmación de su nuevo video Eclipse de Luna que en pocos días rompió récord de visitas en las redes sociales Me gustó mucho poder hacer el video de Eclipse de Luna en Yucatán ya que pudimos compartir muchísimas de las locaciones que tenemos en nuestro país que son hermosas, que conocemos tan poco y hay tanto, tanto, tanto que poder compartir de lo que México tiene que es una belleza y bueno, en este video pudimos ver a Celestún y Samal y algunas otras locaciones el sol, la luna, el mar y son elementos que se hacen presentes en la letra de la canción así que fue el mejor pretexto para poder compartir las locaciones de este estado con la gente Su nuevo romance también salió a flote en la plática En realidad no es ningún guía espiritual ni es nada de todas las etiquetas que se le han atribuido Es un ser humano hermoso con el que estoy compartiendo una historia muy linda y con el cual me siento muy feliz y afortunada Es músico, es director, es productor y hace muchas cosas Es un hombre muy inteligente Maite confesó que los detalles de esta relación quedarán en privado luego de que a una reportera le cuestionara sobre las recientes imágenes de la pareja en Miami En realidad, ¿qué les digo? Yo me dedico a trabajar y eso lo comparto con muchísimo gusto y mi vida personal trato de mantenerla al margen y de esa manera creo que es mejor Héctor Vargas O